No es posible porque Él venció a la muerte Gracias Padre porque Tu nombre tiene poder y autoridad Está vigente la promesa Está vigente tu mirada en el nombre de Dios Disculpa un momento Tengo una canción en mí Aunque no suene bien es el corazón Y nadie más conoce Lo que Dios ha hecho en mí Hay mucho que contar Y es hora de empezar Y se va a escuchar En todo lugar El cielo descendiente está Y se va a escuchar En todo lugar Que haría sin su gracia Hay un canto en mi ser que no se detendrá Y no puedo contenerlo más Y se va a escuchar En todo lugar El cielo descendiente está Y se va a escuchar En todo lugar El cielo descendiente está Y se va a escuchar En todo lugar El cielo descendiente está Y se va a escuchar En todo lugar El cielo descendiente está Y se va a escuchar ¡Vamos a lavarlo! ¡Vamos a lavarlo! ¡Juntos! 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 Con todas mis fuerzas Lo voy a alabar El cielo descendiente está Con todas mis fuerzas te voy a alabar Con todas mis fuerzas te voy a alabar Con todas mis fuerzas te voy a alabar Con todas mis fuerzas te voy a dar Se va a escuchar en todo lugar El cielo desentiendo esta y se va a escuchar Se va a escuchar en un lugar El cielo desentiendo esta y se va a escuchar En un lugar El cielo que sintió no está y se va a escuchar Con todas mis fuerzas te voy a alabar 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 Con todo mi ser, con todas mis fuerzas quiero alabarte por siempre ¡Digno!